¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Otra vez? Buenos días. Yo haciéndome bolas aquí y estaría riéndose de mí. Es Viernes de Duendes Tecnológicos. Los voy a inaugurar Viernes de Duendes Tecnológicos. Me van a odiar, pero no me importa. Aquí van los duendes, dicen que hay que quererlos, dicen que hay que cuidarlos. Así que, duendes tecnológicos, no hagan tantas travesuras, por favor. Pues bueno, tenemos el programa especial Leamos la Ciencia para Todos. Pues es un concurso que hace el Fondo de Cultura Económica. Y ya es el segundo concurso. Es el primero. Bueno, es el treceavo concurso Leamos la Ciencia para Todos. Y pues bueno, nos van a hablar porque es un programa, es un concurso de verdad muy interesante. Ahorita que estaba platicando con nuestras invitadas. Tiene de todo y ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a preguntar y también se van a interesar en todo esto que es la ciencia. Presento a María Eugenia Aguilar y Adriana Mis. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenas tardes. Días, ¿no? Ah, no, ya casi, ya casi tardes. Buenas tardes. Es que el centro fue un caos también. Un poquito, esperemos que los duendes nos den suerte. Sí. Para este programa y para nuestro concurso. Pero bueno, todo, todo bien. Estamos con el concurso Leamos la Ciencia para Todos que comenzó el día de ayer y que concluye hasta mayo, el 31 de mayo de 2014. Eugenia, cuéntanos en qué consiste el concurso. Bueno, buenas tardes. Sí, efectivamente, el día de ayer lanzamos el concurso en la librería Rosario Castellanos. Este concurso es de lectoescritura. Lo que intentamos es acercar a los jóvenes de todo nuestro país y de más allá de nuestras fronteras en esta ocasión, participan jóvenes de Cuba y de Colombia, acercarse a la ciencia, a que vean que los libros de ciencia no muerden. Son libros muy accesibles para cualquier joven. El concurso es básicamente de jóvenes de 12 a 25 años. Depende de la edad de los jóvenes, hacen un resumen, una reseña o un ensayo. También está abierto a profesores de educación media. Nos pueden mandar un ensayo también o un manual didáctico. Y estamos abiertos hasta mayo del año que entra. Pueden empezar ahorita a acercarse a los libros que están en las bibliotecas públicas, a conocerlos. Y nos pueden invitar a sus escuelas a hacer alguna conferencia. Eso vamos a platicarlo porque es muy interesante hacer. Ustedes van a la escuela a promover el concurso porque también muchos le tienen miedo a la ciencia en general. Matemáticas, física, química, biología. Que de hecho antes eran materias separadas y ahorita ya se llama ciencia. Ciencias 1, ciencias 2, ciencias 3. Y muchos le tienen miedo a estas materias, a estas ciencias. Pero son divertidas. De verdad que con ellas, aparte de divertidas, son muy útiles. Todo lo deben de ver. Ahora imagínense, chicos, yo les pregunto. Si no les gustan las matemáticas, ¿cómo podrían comprar cosas? ¿Cómo sabrían que su papá o en su casa les dan más o menos dinero para gastar en la escuela? Desde ahí es lo que tenemos que ver. Todas las ramas están vinculadas, están de verdad implícitas en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Y eso es lo que a veces lo haga muy cotidiano. Bueno, Adriana, el concurso ya tiene buena historia. Son 13 concursos ya. Cuéntanos un poco de la historia de este concurso, Leamos la ciencia para todos. Bueno, la colección se hace a partir de 1986. Se lanza el concurso de Leamos la ciencia para todos. Con la obra de Luis Felipe Rodríguez, el doctor Luis Felipe Rodríguez. Y bueno, la colección, la primera edición del concurso se hace en 1989. Y bueno, de ahí hasta acá ya llegamos a la tercera edición del concurso. Y pues primero era Leamos la ciencia, digo, la ciencia desde México. Después vimos que atravesamos fronteras y se hizo la ciencia para todos. ¿En este concurso entonces ya es a nivel mundial? Sí, bueno, a nivel internacional. Ya justo el año pasado tuvimos un ganador de Colombia. De primer lugar de la categoría D, de ensayo. Sí, ya participan. Llegaron trabajos de España, de Colombia. Creo que de Estados Unidos. Sí, tuvimos participantes prácticamente también del extranjero. ¿Qué sienten? ¿Cuál es el reto? Porque pues no es fácil, ¿no? Y de repente que digan yo soy de Colombia, yo soy de España, yo soy de Argentina. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto de Fondo de Cultura Económica para hacer esto? Bueno, el reto es llegar más allá de nuestras fronteras. En Cuba llevan siete concursos, en Colombia se han hecho dos emisiones, bastante exitosas, igual que en Cuba. Lo que queremos ahorita es involucrar a la casa, a las filiales del fondo, que son nueve, las queremos involucrar en este concurso. Lo que queremos es llegar y que la gente lea, que los jóvenes se acercan al concurso. Te voy a contar algo con lo que platicabas de que estemos con la ciencia todo el tiempo. Tenemos un libro que se llama La química y la cocina. Y es muy interesante porque el autor plantea que desde que haces agua de limón estás haciendo química. El juntar el agua, el limón y el azúcar es química. Entonces, todo lo que estamos rodeados de ciencias duras, así se llaman las ciencias que manejamos nosotros. Pero cuando se acercan a los libros y ven que el lenguaje es súper fácil, que el autor hace su mayor esfuerzo para que un niño de 12 años, un joven de 25, lo puedan leer y lo puedan entender. Y muchos se enamoran de lo que están leyendo. Te cuento una anécdota. Una joven que estaba estudiando contaduría, participó en el concurso, pero estaba súper interesada en la astronomía. Y le preguntó a uno de nuestros autores, Shajen Hacian, que es uno de los autores que más libros tiene de astronomía, qué tenía que hacer para ser astrónoma. Y el autor le dijo, pues estudiar física. Y la niña estaba a punto de terminar la carrera de contaduría, se fue a estudiar física y la niña trabaja en la NASA ahora. O sea que es una forma de cambiar vocaciones, no porque queramos puros científicos, pero los necesitamos en nuestro país. De alguna forma queremos desmitificar al científico que lo vemos como Einstein, como alguien encerrado. Y cuando los chicos tienen en la semana de actividades la oportunidad de desayunar o de cenar con los autores, de que los autores nos acompañan a algunas de las actividades o vamos a sus laboratorios con los ganadores y se dan cuenta que son gente de carne y hueso, gente que bromea, gente lindísima que se acerca a ellos, que los apoya, que si tienen alguna duda o quieren venirse a estudiar a México, hacen lo que sea posible para que los chicos puedan viajar, puedan permanecer en esos laboratorios. Es un acercamiento muy padre, es un binobio que se hace muy padre. Pues ahí estamos viendo ya las fotos que nos trajeron de los concursos, de las actividades que ustedes hacen también con los autores. Esto es muy interesante. Ahorita tenemos la visita, ¿de qué técnicas son chicos aquí en el estudio? 84, la técnica 84. ¿Quién de ustedes quiere ser astrónomo? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? A ver, Rebeca, ven para acá. Ya te agarré la sorpresa, yo lo sé, yo lo sé. A ver, vamos a preguntar. Va a pasar Rebeca, ven para acá. ¿Cómo estás Rebeca? Bien. ¿Por qué quieres ser astrónoma? No, porque pues me gusta estudiar las estrellas y todo eso, los planetas. Oye Rebeca, ¿y te gustan todas estas ciencias, matemáticas, física, química, biología, en fin? Pues sí. ¿Se te hacen aburridos? No, porque son como que muy creativos y pues así te ayuda para mejorar tu conocimiento en eso. Mira, ¿qué les recomendarías tú a tus compañeros para que también se acerquen a estas ciencias que a ti se te hacen fácil y que por ejemplo hay unos que nada más ven, escuchan la palabra ciencias y se ponen a temblar? Pues que se den la oportunidad de meterse a eso, a conocer, porque pues la verdad sí es muy interesante. ¿Qué has leído de física? ¿De física? Pues lo de los planetas, la trayectoria, el recorrido que hacen en la galaxia. No, es que es un mundo fascinante. ¿Cuántos años tienes Rebeca? Trece. Ay Rebeca, pues muchas gracias por tu visita aquí, que te agarré de improviso, yo lo sé, pero es que estamos precisamente promocionando el concurso Leamos la Ciencia para Todos, que proporciona el fondo, que está promocionando el fondo de cultura económica y que van a ir próximamente a tu escuela, vas a ver. Entonces pues gracias, gracias por haber estado aquí en el estudio. Pues continuamos, gracias Rebeca, gracias maestra Gloria, gracias. Pues bueno, ya dijimos y ya vieron aquí una chica que realmente le gusta y ya sabe que es indispensable la física. Y aparte de la física, la ciencia para todos, tenemos 235 títulos, tenemos ciencias del mar, ciencias de la salud, alguien que no quiere ciencias duras como física, matemáticas. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame eso, María Eugenia, ciencias duras, ciencias suaves, etcétera. Matemáticas, física, química, se llaman ciencias duras. ¿Por qué? Porque yo creo que son terriblemente fuertes para todos, entonces son las ciencias duras, biología, ecología, ciencias de la tierra, como que no están… Y tenemos un apartado de varia. Exacto, donde tenemos, por ejemplo, libros muy interesantes como La muerte y sus ventajas, El enamoramiento y el mal de amores, para alguien que no quiere matemática, ni física, ni química. No, pero es que aparte Fondo de Cultura tiene bastantes títulos, Fondo de Cultura también es un editorial que maneja distintas materias. Y lo que más nos interesa a todos también es manejar descuentos. Exacto. Con credencial estudiante. Hay descuento en las librerías. Tenemos también ya algunos libros publicados en e-book, que son más económicos, los pueden bajar por internet, leerlos en el camión, leerlos en… Sí, claro. Donde puedan también están un precio bastante, bastante módico. Varios libros de la ciencia, más de 100, me parece, están ya en e-book, en formato de e-book. Entonces, probablemente en las escuelas los podrían adquirir, verlos en la biblioteca, no sé, algo así se podría hacer. Pero sí son 235 títulos de los que pueden escoger los que quieran. Un participante puede escoger la cantidad de libros que quiera y mandarnos un trabajo por libro. Pueden escoger. Yo quiero química, biología, ciencias de la tierra, ecología, pero un trabajo por título nada más de todos los que quieran. Vamos ahorita a eso. ¿Cuáles son las bases de este concurso? Y nos digas cómo pueden hacer el trabajo. Porque no es que no crean la capacidad de los chicos que están aquí y no es eso, sino que, pues bueno, la experiencia la tiene más un maestro, una persona adulta que ya ha escrito más, que ya ha tenido más trabajos publicados tal vez que los chicos. Entonces, también debe haber para los chicos, ahorita que nos digan cómo ellos, cómo van a hacer el trabajo también, ¿sale? Pero bueno, las bases del concurso, por favor, Adriana. Bueno, las bases, como mencionamos, ayer fue el lanzamiento del treceavo concurso. Bien lo dijo Maru, las categorías son, bueno, son varias categorías, la edad desde doce hasta veinticinco años. Tenemos la categoría A, que va de doce a trece años y consta de un resumen. Como están más chiquitos, pues tienen que hacer un resumen con un comentario. Después tenemos la categoría de catorce a quince años, que es un resumen con comentario y la formulación de una pregunta con su posible respuesta. Va la categoría de dieciséis a dieciocho años, que es la categoría C, y en esta tienen que elaborar una reseña crítica. Y pues la categoría D, que va a partir de diecinueve hasta veinticinco años, que consta en elaboración de un ensayo. Y por último la categoría E, que va dirigida a profesores de medio superior, que están frente a grupo. Ellos pueden elaborar un manual didáctico de cómo es que aplican el libro en su clase. Tienen la posibilidad de usar ese libro en su clase, por ejemplo, biología. Cómo utilizan el libro de biología, del área de biología, para que aprendan sus niños. Entonces, estas son a grandes rasgos las categorías de las que consta el concurso. Pueden también ver las bases completas en la página de Leamos la Ciencia. Era lo que les iba a preguntar también en dónde bajar. Es www.lacienciaparatodos.mx. Y bueno, ahorita estamos estrenando página, pueden interactuar con ella, pueden meterse, echarle un vistazo. ¿Cuánto? Pueden, sí, sí, sí. Vienen la historia del concurso, vienen los premios que son muy importantes, que los chicos pues los motivan, ¿no? Siempre hay un premio económico y aparte, como habíamos dicho, la semana de actividades que, bueno, llegan y muchos niños se enamoran de la semana de actividades porque visitamos institutos de investigación, conocen a los autores y vienen los compañeros de Cuba. Entonces, muchos niños lloran al final del día, bueno, a la final de la semana porque ya no se quieren ir, se hacen muy amigos, se siguen contactando y lo mejor es que pues siguen orientándose hacia la ciencia. Muy bien, así que bueno, estar al pendiente por las categorías que empieza desde la categoría A, desde los 12 años, hasta la categoría E, que son los profesores. Hay para todas edades y los profesores, pues bueno, de nivel medio superior, que estén frente a grupo. Y supongamos, bueno, una persona externa que no sea estudiante, que trabaje en alguna otra dependencia, ¿también puede entrar? Sí, claro, puede participar, hay una opción que dice sin escuela, mientras cumpla los requisitos que son de 2 a 25 años, no importa que no sea estudiante, él puede leer su libro, puede hacer su reseña o ensayo, dependiendo de la edad que tenga, y lo puede ingresar a la página. De hecho, todo el registro se hace mediante la página de internet, porque pues sabemos que la tecnología nos alcanzó, entonces esto ya se hace mediante internet, cualquiera puede participar, puede registrarse, nada más necesita su CURP, su contraseña y subir su trabajo una vez que haya leído su libro. Y sí, hay participantes que no tienen escuela y que participan con nosotros ingresando a su trabajo, leyendo el libro. Pero fíjense chicos, qué interesante es esto, porque pueden entrar en cualquier rama de la ciencia, no nada más astronomía, puede ser ciencias del mar, puede ser ciencias de la tierra, ecología, ecología con ecología. Y saben que ustedes nada más tienen que hacer un resumen, un resumen del libro. Bueno, en su edad, su categoría, bueno, ahí ve que es un resumen del libro de 4 a 6 cuartillas, tienen que resumir muy bien el libro, un comentario y la formulación de una pregunta con su respuesta. O sea, no es nada difícil para ustedes, lo pueden hacer muy bien e insisto, ustedes tienen mucha creatividad, tienen mucha imaginación. Luego a veces me sorprenden ellos porque son los que más nos enseñan a nosotros, así que chicos, ahí están. Y para todavía llamarles más la atención, hay premios, hay premios y muy grandes, así que escuchen, escuchen los premios. Si los premios de primer lugar son 6 mil pesos, de segundo lugar 5 mil pesos, de tercer lugar 4 mil pesos, pero no es un primer lugar, un segundo, un tercero, pueden ser los que sean. O sea, si realmente recibimos mil trabajos y los mil trabajos ameritan un primer lugar, se premian. O sea, no es uno, dos o tres. En la semana de actividades del concurso pasado, vinieron de primer lugar, que son los únicos que viajan a la Ciudad de México con todos los gastos pagados acompañados de un profesor. 40 jóvenes son los que vinieron de toda la República. ¡Guau! Entonces, miren, de verdad, ustedes que están ahorita atentos, pasen la voz, corran la voz de que estamos aquí atentos a este concurso, leamos la ciencia para todos. Y por eso es leamos, porque tienen que leer un libro y conforme a lo que dice un libro, ustedes tienen que realizar ya sea su ensayo o su resumen. Y los premios, les digo, sí. Pues eso es tan interesante que no nada más es un primer lugar, puede haber varios. Y si los 100 mil trabajos... No hay un límite, por ejemplo, ustedes que digan, vamos a concursar nada más los primeros 50 trabajos que entran a la página. No. Entran todos. La convocatoria se cierra el 31 de mayo del 2014. A las 3 de la tarde, me parece, se cierra la convocatoria. A las 3 en punto, el último trabajo que entró, participa. Vean esto, vean esto, no tenemos un límite. No hay límites. Durante la semana de premiación, después, ¿qué es a base? ¿Cuándo es la semana de premiación? ¿Cuánto tiempo se tardan en elegir a los trabajos? Lo que pasa es que son varias etapas. Y nosotros respetamos muchísimo el esfuerzo de todos los jóvenes y los leemos uno por uno. Todos los trabajos son leídos. Y tiene varias etapas. Son cuatro etapas de dictaminación. La Universidad Autónoma Metropolitana nos ayuda en una parte de la dictaminación. Otro filtro son los autores. O sea, los trabajos de los chicos llegan a manos de los autores y son leídos por ellos y ellos hacen comentarios. Y muchas veces se ponen en contacto con ese chico porque algunos de ellos le dicen, a ver, doctor Luis Felipe Rodríguez, yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted en la página tal. Y eso le sirve de retroalimentación al autor. Claro. Y el último filtro lo hace un comité de ciencia. Nombramos un autor de cada una de las áreas y ahí se sacan ganadores. Este proceso nos lleva muchísimo tiempo. Creemos estar premiando, no es una fecha exacta, es algo que estamos viendo, depende de la cantidad de trabajos que nos lleguen, a finales del 2014. Septiembre, octubre más o menos. La premiación pasada fue en octubre del año pasado. Pero sí depende de la cantidad de trabajos que nos lleguen. Por eso no pusimos fecha en la convocatoria. A los ganadores los contactamos personalmente, nos encargamos de hablarles a cada uno de ellos. Hablamos a la escuela para avisarles que tienen ganadores y hablamos con los jóvenes para informarles. Les decimos, bueno, tienes tu dinero, cuánto dinero ganaste, tienes un paquete de libros, tienes un diploma para ti, otro para la escuela, otro para tu profesor asesor. Y como ganaste primer lugar, tienes derecho a tu semana de actividades. Te diremos, no sé, tú pagas tu boleto de avión o de camión, aquí te lo reembolsamos, pero todos los gastos son pagados. Nos reunimos en un hotel aquí en la Ciudad de México y hacemos las actividades académicas, algunas recreativas, para no cerrarnos. María Eugenia, también te iba a preguntar esto. A la semana de premiación, a las actividades tan interesantes que ahorita nos van a platicar, que realicen. ¿Van solo los ganadores o van todos los participantes? Van los ganadores y los asesores de primer lugar. Solamente primer lugar. Solamente primer lugar. ¡Wow! Solamente primer lugar. Así que, pues, bueno, échenle muchas ganas y de verdad escriban mucho para que hagan un buen trabajo y queden entre los primeros lugares, que va a estar muy interesante. ¿Qué hacen en esa semana de premiación? A ver, a ver, sí, cuéntenos esas actividades. A ver, Adriana. Bueno, pues, es muy interesante. Le repito, los chicos son, pues, absorben totalmente todos. Entonces, tratamos de visitar, más bien, visitamos institutos de investigación, de la UNAM, del POLI, vamos al CIMBESTAP, el concurso pasado visitamos el Planetario. Los chicos quedan fascinados, fascinados porque es, aparte de que tienen al autor ahí enfrente, los llevan a donde ellos trabajan, a su lugar de trabajo. Entonces, como que rompe esto de que el autor o el científico está encerrado o haciendo como cosas aburridas, a lo mejor hay muchos chicos que piensan eso. Y aquí rompen como todas esas barreras y se explayan y preguntan y preguntan y preguntan. Algo muy curioso fue que la vez pasada no nos alcanzó el tiempo en los institutos de investigación de la UNAM porque los chicos preguntaban y estaban fascinados con los autores. O sea, es una parte que disfrutan mucho. Aparte, también los llevamos, no sé, a visitar a las pirámides, fuimos a las pirámides en Morelos. Entonces, pues, también es como una parte de distracción que conozcan. Muchos chicos son de provincia, entonces, venir a la ciudad se les hace algo. Varias veces nos han dicho que nunca pensaban conocer la Ciudad de México y aparte, pues, conocerla y a los autores es algo muy bonito. Y de cierre hacemos una cena baile. Entonces, ya ahí se despiden, invitamos a algunos autores y el director del fondo les da sus diplomas. Y cabe mencionar que también se lleva a cabo la ceremonia de premiación en la Secretaría de Educación Pública. Ay, ese edificio tan maravilloso que está en Zócalo, ahí en Argentina. Qué bonito. Vaya, pues, sí que tienen toda la semana de actividades ocupadas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, déjenme saludar a las escuelas que están conectadas, que nos están ya mandando sus comentarios por el chat. Qué bueno. Está conectada la escuela 113, la 44, la 56, la 72, la 100, la 18, 53, 58, 92, 94, 96, 98 y 75. Pero cabe mencionar que en una computadora pueden estar 2, 3 o todo el grupo completo. Así que esas son las conexiones. Y nos dice la Escuela 56, felicitamos al Fondo de Cultura Económica por su promoción y difusión que nos está dando a conocer y por su reto. Porque sí es un reto de verdad muy grande. Todo esto es impresionante. Ustedes están haciendo también promoción académica, promoción en las escuelas, con los alumnos. ¿En qué escuelas, en qué consiste esta promoción académica? ¿Van a ir a secundarias técnicas? ¿Cómo es esto? Qué bueno que lo mencionas porque el año pasado tuve una experiencia en una secundaria técnica, me parece que fue la 104, la 113, donde quedé maravillada. Fue el doctor Manuel Guerrero a dar una plática del agua, porque tenían un programa en las secundarias del agua, para cuidar el agua. Y los jóvenes habían leído el libro y tenían unas preguntas impresionantes. O sea, el mismo autor lo reconoció y dijo, nunca me imaginé que un niño de primero de secundaria me hiciera este tipo de preguntas, de por qué el cielo es azul. O sea, habían leído el libro, se habían informado antes de la conferencia. Niños impecablemente sentados, callados, atentos. De verdad, mil felicidades porque ese grupo nos dejó impactados y volvemos a regresar con ellos cuando quieran. Nosotros podemos ir a las secundarias, si ustedes nos contactan, con muchísimo gusto llevamos un autor. Podemos hacer una conferencia con el autor, podemos hacer un ciclo de conferencias, estamos abiertos, podemos llevar la convocatoria, les platicamos un poquito de lo que se trata el concurso y después viene el autor platicándoles del libro. Muchas veces nos ha pasado que va el autor a platicarles y los chicos escriben de ese libro, porque tienen muchísima más información. Entonces es más fácil que obtengan un premio porque están súper, súper enterados de lo que se trata. Pero con muchísimo gusto vamos a las escuelas. Es gratuito, nosotros nos encargamos de todo, solo les pedimos que le pongan mucha atención al autor y pues si pueden leer, aunque sea la cuarta de forros que le llamamos la parte de atrás del libro para enterarse un poquito de qué se trata, para que lleven sus preguntas ya. Y muy padre porque tratan al autor como si fuera rockstar. Al final se toman fotos con él y le piden autógrafos y se maravillan con los autores. Entonces se rompe, como decía Adriana, el mito del autor científico inalcanzable. Es una relación muy padre la que se hace. ¿Dónde los pueden encontrar, María Eugenia, para decirles, oigan, sí, vengan a mi escuela? Está la página del concurso en la convocatoria. Qué bueno que están mostrando la papelería que tenemos, la promoción que vamos a hacer, porque vamos a mandar a todas las escuelas secundarias el material cuando vean el cartel, acérquense a ellos, léanlos, vienen ahí nuestros teléfonos, viene la página de internet y nos pueden contactar y con muchísimo gusto los atendemos, con muchísimo gusto vamos a sus escuelas a hacer promoción, a que conozcan a los autores, a que se acerquen nuestros libros. Aquí está, bueno, la página es, ya la vimos, www.lacienciaparatodos.mx También es la misma página en Facebook, ahora que Facebook está muy de moda. Sí. Leamos la ciencia para todos y o pueden también en la página www.fondodecultureeconomica.com En la parte de hasta arriba de la página del fondo aparece nuestro, nuestro, el banner del concurso. Así que esa liga los lleva a otra liga para que vean el concurso. Mandan un mensaje diciendo, ya queremos que tal autor venga a darnos una conferencia, alguna lectura. Adriana. Sí, de hecho, cabe recalcar que hay un apartado que es de webmaster, donde nos llegan todos sus comentarios. Hay dos, tiene dos opciones, una enviar comentario y otra enviar comentario para el autor. Cuando nos envían el comentario para el autor, les hacemos llegar los comentarios a los autores. Y también cuando hay los comentarios de cómo me puedo registrar, no puedo subir mi trabajo. Todo, todo, absolutamente todo lo atendemos. Así es que también en el apartado de webmaster nos pueden, dentro de la página de Leamos la Ciencia para Todos, digo, de La Ciencia para Todos, nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios, lo que gusten. Nosotros con mucho, mucho gusto lo atendemos y lo atendemos. ¿Cuántos escritores científicos tiene el Fondo de Cultura? Tenemos 10 mil... Micro, micro, micro. Perdón, perdón. Tenemos 10 mil libros publicados. Tenemos el Fondo de Cultura Económica, que les platico que se llama Fondo de Cultura Económica porque al principio hacía libros de economía. Fue fundado para hacer libros de economía, no porque fuera los libros baratos, que son excesivamente baratos. Sí. Son muy accesibles, pero no se llama económica por barato, sino porque hacía colecciones de economía. Tenemos colecciones, bueno, los libros para niños son muy, muy populares, la colección de libros para niños. Tenemos literatura, historia, filosofía, arte, realmente se ha extendido mucho lo que ha hecho el Fondo. Tenemos sí 10 mil libros publicados. Ayer nos decía el director que tenemos 5 mil del catálogo vivos. Y pues no sé, los autores, nada más de la colección deben ser cerca de 300 autores de La Ciencia para Todos. Entonces, sí, y tenemos otro concurso, aquí hay un paréntesis que se llama… Adelante, adelante, María Eugenia. Lo lanzamos también el día de ayer, que se llama el premio Ruy Pérez Tamayo, que va dirigido ya a escritores o a personas que les gusta la divulgación científica para que se animen a escribir un libro. El premio es la publicación del libro en la colección La Ciencia para Todos y 250 mil pesos a cuenta de regalías. Pero eso ya es para másters, ¿no? Digamos. Claro, sí. Pero podemos empezar, o sea, ¿quién dice, no? ¿Quién dice que un joven que se da cuenta que le gustó hacer el resumen y sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo? Y que ese resumen nunca acabó y que investigó. Y cuando llega a la licenciatura hace un libro de ciencia, ¿no? Claro, claro. Vean todo lo que tiene Fondo de Cultura. Ahí mismo en la página está este concurso. ¿Concurso qué? Ruy Pérez Tamayo. Es el segundo concurso de Ruy Pérez Tamayo. El año pasado ganó un chico, Jaime Rivera, escribió sobre tiburones, justamente. Y el libro ya está publicado. Tiburones es la novedad. Es el 235. ¡Guau! Chicos, pónganse buzos y escriban, escriban muchísimo. Pues los Fondo de Cultura Económica también tiene muchísimos títulos más. Pues ya nos dijiste todas las materias. Ciencia, historia, novelas. Y hay una librería, la que yo conozco, que está en pleno centro histórico, en el Eje Central y esquina con Venustiano Carranza. Ahí está la librería. Ustedes ubican la tienda de deportes, la calle donde hay deportes por el Eje Central. Ahí está, ahí está. Es Venustiano Carranza. Entonces, ahí ustedes pueden ir, pueden comprar, pueden ver los títulos, pueden oler los libros. Ay, es que me encanta el olor de los libros nuevos. Sí, es delicioso. Es rico y se pueden estar ahí horas, horas y horas. Llevan su credencial de estudiantes porque les van a hacer descuento. No sé exactamente cuánto tiempo, cuánto tienen de descuento los estudiantes. 25 por libro. No, no lo sé. Podremos averiguar y les pasamos el dato. Pero hay este, su descuento con credencial de estudiantes, con credencial de maestro también. Antes tenían los descuentos los de la UNAM, no sé ahora. Los de la UNAM sí tienen descuento. Sí tienen descuento. Sí tienen descuento. Ah, pues luego me quejo entonces. De una librería. También en el pasaje Zócalo Pino Suárez también está la editorial Fondo de Economía. Fondo de Cultura. Fondo de Economía, también ahí están. Y chequen, chequen todo esto por internet. Sí, en Avenida Universidad tenemos otra. Cuando vayan a Six Flags, ahí estamos las oficinas. Y tenemos otra librería ahí. En internet pueden checar todas las librerías que tenemos. Ahí vienen los mapitas de ubicación. En la misma página que tienen ahí del Fondo de Cultura, están todas nuestras librerías. En el aeropuerto hay otra. En el Politécnico hay otra. Ah, en el aeropuerto sí, sí hay otra. En el aeropuerto hay otra. Entonces, aparte, miren, ustedes pueden llegar a Six Flags, a sus oficinas y pueden decir, oigan, yo vi a María Eugenia y vi a Adriana en el programa del Fondo de Cultura en DGSTV. Así que, ahí ellas los van a atender con gusto. Con muchísimo gusto. Algo más que se me esté pasando comentar, algo más que quieran decir, Adriana, María Eugenia. Pues, para finalizar, que los chicos participen, que los chicos de secundaria participen. Queremos que ganen, que vivan esta experiencia, que se acerquen a la ciencia y pues que es algo motivador. Entonces, pues, por favor, entren a nuestra página, se van, van a conocer, investiguen. También tenemos muchísimos títulos de, si no les gusta química, física, bueno, pero hay biología, salud, ecología. Entonces, pues sí, queremos que participen y qué mejor que empezando desde una edad temprana. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí, chicas. Muchas gracias por invitarnos. Pues, por el día de hoy cerramos nuestras transmisiones aquí en DGSTV. Todavía tenemos radio, no se vayan. Y la próxima semana vamos a estar aquí, vamos a estar transmitiendo toda nuestra programación. Consulten nuestro calendario, consulten nuestro calendario para que vean todo lo que tenemos. Un beso, buen fin de semana. Soy Joé Armenta y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias-SECUMTARIAS TÉCNICAS! ¡Coño a la superación del médico, médico, médico! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.